No sabemos a ciencia cierta desde cuándo el perro fue domesticado. Algunos calculan que fue hace 15.000 años, otros que hace 30.000 años. En cualquier caso, los perros han sido, históricamente hablando, feroces guardianes y protectores del ser humano. Pero en la antigua Grecia, el perro no solo cuidaba rebaños, sino custodiaba la mismísima puerta del Hades del inframundo. Estoy hablando de Cerbero, el perro de tres cabezas y con una cola de serpientes. Pero la verdad es que Cerbero tampoco era tan buen buen guardián, porque al menos tres personajes mitológicos lograron dominarlo. Hércules, con la fuerza bruta. Eneas, que le ofreció comida narcotizada y Cerbero se quedó dormido. Y finalmente Orfeo, quien con su música logró amansar, hace dormir al terrible Cerbero. Y por cierto, hay un guiño a la mitología griega en la saga de Harry Potter. ¿Se acuerdan ustedes de Fluffy? ¿Y cómo duerme Fluffy? Para que vean que también lo pop tiene que ver con lo antiguo. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter es arroba hsagal, sagal con z. Y recuerden, sapereaude, atrévete a saber.